Gustavo, baila Pará, loco Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará 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 Maricuña por un árbitro, puto ¿Qué no son presidentes? ¿Qué no son presidentes? ¿Qué no son presidentes? ¿Qué no son presidentes? no tienen estudios, ninguno tiene estudios quieren robar plata de arriba van a cobrar todo no les pido en todo lugar no les pido en todo lugar la once matando a toda la gente la once amenazando de muerte a toda la gente la once amenazando a toda la gente la once amenazando a toda la gente